¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te juegas? Voy a cuco la pata ¿Cómo te juegas? Dicen que le pico acerca de suincoln ¡¡Que es el silencio de la acción! ¡Vamos a ver, encuayá en casa y lo suficiente! Dicen que sizes o 64 2 2 2 4 5 señoras Señores, bocas fijas Los dos ganan arriba Carrera 7, ya ustedes saben Cuco de Colombia Versus Rubén Bautista de México Batalla internacional, ya lo saben Vamos arriba No, no, no No, no y y y y y y y y y No, no, no. y marcador a que gana las siete señores ya todos si muy bien llevado ¡Gracias! 1 a 0 van a rubén señores a 7 partidas a mí no tengo como si hubiera una llamada porque tengo que tener marcador en el teléfono que estoy hablando contigo que esto quiere jugar de villano ay yo pensaba y dime a ver me voy a dar a a a a a a a a a ah ah para allá y luego lo che y 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 una 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 rubén versus ya ustedes saben una una esta carrera siete ya saben y 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 ¡Gracias! 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 En PLA una una El juego Batalla de campeones En Villares Arcaeda república dominicana la banca muerta la bola ahora cuco derechita para abajo de colombia internacional bocas fijas con la 10 una una el juego carrera 7 comparte el vídeo suscribirse al canal ya lo saben para que no se pierdan este grande evento deportivo de los mejores de latinoamérica vamos arriba bueno la de la bola rubén para su tronera vamos a ver si gana la número 2 rubén bautista de mexico lanza disparo a esa va derechita la número 2 para rubén bautista dos por una el juego ya lo saben señores ganando méxico ante colombia vamos arriba y y y y y y Aún no le damos, Juan y eso no le damos. Pero dígame un día y eso no le damos. Eso no se caliente. No se caliente y consigue con la estrada. Eso no se hace, Pipi. No le hagas eso a la yoga que es bueno. ¿Cómo es eso? eso no se hace no se hace Ah, sí, estaba pidiendo, dije que sí, probé ese tiempo. Sí, sí. ¡Eh, eh! ¿Quién es el otro que no sé? Sí, pero, oye, yo no paso el día de aquí. Fue hoy porque se probó como en sala, ahí también. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 y y mi gente el juego está 2 a 2 a 2 empatado el juego para el asiento ya saben compartan en el el aire vamos arriba pillar a red de batalla de campeones en santiago de los caballeros y ya saben todos los mejores de latinoamérica jugando de 50.000 pesos sí y 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 ¡Gracias! 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 3 a 2, 3 a 2, ganó Rubén, que banda metió ahora ese monstruo, ya ustedes saben, comparten y suscríbanse, Villarrede. ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos mintiendo o no? Alta y brujo Vale, yo puse a todas las pizas Ah, sí, la pizas bien Cuba, pásame la más grande La que estamos entera, esa yo sé Ahí está Ahí está mejor Ay, santísimo Ay, santísimo Ay, santísimo Sí, bueno Compiando Vamos Sí, pues Alcúntimos Sí, punto Sí, todo 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 ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, linda vaga, ahí vos. ¡ cheeky! Este gran . se pareció a ti peruca a mi cuida la pata una pedra cuatro a dos cuatro a dos gana rubén 4 en república dominicana batalla de campeones luego de billar internacional de los mejores de latinoamérica culco el colombiano versus rubén bautista de méxico vamos arriba compartan denle like suscríbase para que no se pierdan estos grandes eventos deportivos de los mejores de latinoamérica sólo por aquí tu canal billar rd 4 a 2 4 a 2 ganando méxico ahora está jugando colombia verso mexico a traba verso mexico verso haití que con de gas nadie es así que comentaba la mano y y y y y y y y y Gracias. no no y no y 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 4 a 3 4 a 3 el juego 4 a 3 señores ya ustedes saben 4 a 3 carrera 7 batalla de campeones juego de villar internacional colombia versus mexico si te gusta el video y le amante este grande deporte deportivo suscríbete para más eventos como este es villarra del canal oficial en la república dominicana y 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 5 a 3 mi gente 5 a 3 ganando méxico ya ustedes saben bocas fijas es este juego de bola 10 aquí en santiago de los caballeros en república dominicana compártelo suscríbete y dale like no olvides suscribirte para que no te pierdas estos eventos deportivos aquí en villar arcaera santiago méxico versus colombia dos de los mejores jugadores de villar de latinoamérica y 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 señores 6 a 5 6 a 5 carrera 7 un error de cuco hace que rubén gane ya saben compartan el vídeo suscríbete al canal oficial en república dominicana carrera 7 es este juego internacional de 50 mil pesos bocas fijas y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.